Hola, hola mis chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo este maquillaje, espero que les guste Vamos a estar comenzando con esta paleta de YZ Collection Y voy a estar aplicando un color cafecito Lo vamos a estar aplicando lo que es en la cuenca Lo vamos a difuminar muy bien para que no vaya a quedar nada marcado Así que vamos a hacer como un tipo ahumado en lo que es la cuenca Luego voy a utilizar este corrector que me encanta Que es de Lure y es en el color yellow, el color amarillo, es el más clarito Bueno, utilicé el más clarito porque quiero que pigmente muy bien Lo que es el color siguiente que voy a utilizar Así que esta vez vamos a marcar el párpado móvil Pero no lo vamos a hacer muy grande como otras ocasiones Lo vamos a hacer un poquito delgado Y en esta esquinita lo vamos a levantar solamente un poquito nada más , vamos a dar a las escaleras Bueno chicas, luego voy a estar utilizando esta paleta de Adara Paris Que se llama Love in Paris Es el 01 Y como pueden ver es un color muy bonito, muy intenso La verdad que me sorprendió la pigmentación de este color Pero para esto vamos a ponerlo a toquecitos Para que no vaya a caer la sombra en nuestra base Para esto yo ya me había preparado también el rostro Poniéndome un poco de polvo suelto debajo de los ojos Para que ya no se vaya a caer y me vaya a manchar lo que es la base Y después voy a tener que estar retocando y eso Entonces no quería eso, así que si vas a utilizar un color muy fuerte Te recomiendo que pongas un polvo suelto Luego voy a estar utilizando este delineador de NYX Y voy a hacer un delineado que sea delgadito Que no sea tan grueso para que no opaque mucho lo que es la sombra azul ¡Gracias! Bueno, luego voy a estar pasando máscara Puedes pasar cualquiera que sea tu favorita Yo en este caso estoy utilizando una de NYX Y solamente es para pasar nada más en las pestañas de arriba Porque en las pestañas de abajo suelo utilizar otra Las pestañas que estoy utilizando se llaman Alina Y son de Melia Lashes Y antes de ponerlo, bueno, ya les presenté las pestañas Solamente le ponemos pegamento y listo Vamos a utilizar de la misma paleta este color medio naranjita Entre marrón Y lo vamos a poner abajo de las pestañas No le quise poner un color así negro Y eso no quise ponerlo la verdad Porque quería hacerlo así como colorido Pero no a lo extravagante Después vamos a poner recién las pestañas Bueno, son unas pestañotas Pero la verdad me encantan mucho estas pestañas Que son de Melia Lashes Bueno mis chicas Este paso tú lo puedes omitir Si es que no te gustan mucho los brillos como a mí A mí me fascinan mucho los brillos Si es posible yo lo usaría diariamente Pero no puedo Así que este Bueno yo solamente le puse este doradito de la mitad hacia afuera Pero vamos a hacer la conexión como que de la mitad Poniéndole solamente un poquito de brillo Y luego después vamos a cargarlo un poquito más Hasta la cualita Después vamos a retirar este polvo que hemos puesto Para poder terminar ya lo que es nuestro rostro Bueno luego vamos a pasar mi máscara de pestañas Esta máscara la estoy buscando por mar, cielo y tierra Y no lo encuentro Así que voy a tener que utilizar este cepillito en otras máscaras Porque no lo encuentro Yo la he buscado por muchos lados Pero a veces salen cositas y se acaban muy rápido Y bueno no la encuentro esta máscara de pestañas Vamos a pasarle bastante máscara En la línea del agua le puedes poner un lápiz negro Lo que tú quieras Pero decidí no ponerla Luego estoy utilizando un color clarito Y lo voy a poner debajo del hueso de la ceja Y también vamos a retocar un poquito la sombra Para que no vaya a verse como medio así marcado Después el labial que estoy utilizando Se llama Gingerbread Creo algo así Y vamos a ponerle en el lagrimal un poquito de iluminador Puedes poner cualquier iluminador que a ti más te guste O una sombra que sea doradita Solamente lo vamos a poner con esta esponjita Y lo voy a poner solamente en el lagrimal Y eso sería todo mis chicas Espero que les haya gustado este maquillaje Me puse un flequillo postizo Y me recogí el cabello Bueno a mi me gustó Aunque el color por si es más intenso Pero bueno espero les guste este maquillaje Del día de hoy Y bueno chicas nos vemos hasta la próxima Gracias por verme Y bueno este es un pequeño look Que lo hice acompañado con este maquillaje Y bueno chicas nos vemos hasta la próxima Y muchas gracias por verme Y no te olvides de regalarme dedita arriba Si te gustó Bye bye